¡Hola primores! Bienvenida nuevamente al canal. Bueno, hoy os traigo otra fecetita. Hoy vamos a hacer una tarta. Si os quedáis conmigo, os digo el paso a paso. Bueno, aquí tienen los ingredientes. Vamos a necesitar harina, un yogur natural. Si no tenéis yogur natural, también se puede hacer de leche. La medida de un yogur lo ponéis de leche, ¿vale? Aroma de vainilla, azúcar, aceite, royal y dos huevos. Este es el primer bizcoche. Si os quedáis conmigo, os explico el paso a paso. Hasta ahora. Ya una vez hecho, vamos a ponerle el yogur. En mi caso le voy a poner el vasito de leche. La medida del yogur siempre. Le vamos a poner un vasito y medio de la medida del yogur. Sin tamizad y sin nada. Así. Le vamos a poner 8 gramos de levadura royal. Así. Vamos a ponerle una cucharadita de esencia de vainilla. Así. Y le vamos a poner también un vasito de aceite. El mismo vasito que hemos utilizado del yogur. Esta operación la vamos a tener que hacer dos veces. Si no queréis hacerla dos veces, podéis hacer un yogur y luego trocearlo, abrirlo por la mitad. A mí me gusta así. Batiando. Vamos mezclando todo bien. Todo. Ya tenemos la base de nuestro bizcocho. Cogemos. En este caso voy a coger esta bandeja que ya está engrasada y con un poquito de mantequilla y un poquito de harina. Y vamos a verter el sobrante. Tendremos el horno precalentado a 180 grados. Arriba y abajo. Y vamos a verter nuestro yogur. Ay, nuestro yogur. Nuestra masa. Madre mía, cómo estoy. Y ya tenemos nuestra masa vertida. Así, vamos dándola así, un golpecito. Y ya la vamos a meter al horno. Mientras tanto, hacemos la otra masa. Hasta ahora. Bueno, Primorio, para el relleno vamos a necesitar una cucharada sopera de maicena y el licor que más os guste. Yo en este caso lo voy a hacer de kiwi. Vamos a necesitar dos vasitos así, de esta medida. Venga, vamos a terminar. Bueno, vamos a poner uno. Vamos a poner dos vasitos de licor de kiwi sin alcohol. Se me ha olvidado decirlo que no. Bueno, este no lleva alcohol. Cada uno lo puede hacer del licor que más le guste, ¿vale? ¿Qué no te gusta el kiwi? Pues lo pones de naranja. ¿Qué no te gusta el naranja? De nebocotón, de piña, del que queráis. Y dos. Vamos a poner la maicena y la vamos a diluir. Así. Fijaros que está tan sencilla y está deliciosa. Y vamos a dejar que me hagan un endurón. Yo le pongo una cucharadita, pero si vosotros os gusta más el relleno, digamos, digamos, que sea más... Yo es que esté suave. Que lo que queréis que cuaje más, pues le echáis otra cucharadita más. Ya según vosotros os veáis. Y le vamos a poner un poquito de azúcar. Tres cucharaditas. Una. Dos. Tres. Y un poquito más. Tres cucharaditas y media. Y ahora vamos a encender el fuego. Y ya no dejamos de mover hasta que se cuaje. Cuando esté cuajado, ya volvemos. Como veis, fijaros, ya es pesado. Así tiene que quedar. Y vamos al siguiente paso. Y ahora vamos a verter con cuidado. Vamos a coger una cucharadita. Y lo vamos a poner por aquí, así. El relleno. Así. Así. Y lo vamos a dejar enfriar un poquito. Cinco minutos. Amores. Y ahora vamos a hacer... ¿Veis? Yo he hecho un... Así. Un almíbar con un poquito de azúcar y... Y lo he puesto a calentar. Y lo vamos a poner así por toda la tarta. Vamos a imprimir para que se... Se ponga con el almíbar y esté más suavita. ¿Vale? Dejarme que yo termine. Y ahora os enseño el resultado. Fijaros, primores. Qué delicia. Fijaros. Está. Riquísima. Hemos cortado un trocito. Y fijaros. Está. Mmm. De rechupete. Vamos a emplatar. Enseguida volvemos. Bueno, primores. Y aquí está el resultado de mi tarta. De bizcocho. Si os gustó, dejadme dedito arriba. Suscribiros. Que es gratis. Aquí. Aquí abajo. Venga, ¿qué esperáis? Dale a la campanita para no perderse ningún vídeo. Y ya nos vemos en próximos... Tutoriales. Os mando millones y millones de besos. Chao. Hasta el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!